No tardo nada en llegar, dejé mapas atrás Voy de camino hacia aquel lugar Donde nada importa más que mi viejo caduilar Sin comunicación, sin contaminación Solo quiero poder respirar Y correr sin tropezar con ese idiota de hallar Quiero vivir sin conexión ni cobertura Pero en alta definición y con sonido surround Sube el volumen de tus días y cámbiate de canal Ponte a buscar, es la hora de despertar tu espíritu animal Siento mi cuerpo vibrar Al ritmo del huracán Por fin me voy de la ciudad Cien mil kilómetros recorreré con mi viejo caduilar Ya se ha puesto el sol Pero tengo el control Mil historias están por llegar Tan solo quiero un poco de emoción Y escuchar rock and roll Solo quiero un poco de emoción No quiero un poco de emoción No quiero un poco de emoción Quiero vivir sin conexión ni cobertura Pero en alta definición y con sonidos un run Sube el volumen de tus días y cámbiate de canal Ponte a buscar, es la hora de despertar Es la hora de despertar, es la hora de despertar tu espíritu animal